La población de Tonalá en el estado de Jalisco es una localidad en donde prácticamente su población se dedica a la producción de la alfarería. Es tan rica que los maestros tonaltecos pueden presumir de ser una de las pocas poblaciones que tienen tantas y tan diversas técnicas. Una de las más importantes es el barro bruñido. El barro bruñido de Tonalá fue una cerámica de tan alta calidad que inclusive se apreció mucho en Europa en el periodo virreinal. Actualmente tenemos grandes ejemplos de este trabajo en la obra de los maestros Ángel Santos, Jesús Álvarez, Salvador Vázquez Carmona y desafortunadamente, pero no deja de ser importante, el ya desaparecido maestro Jorge Wilmot. Otra tradición de gran importancia es el barro petatillo, que es la única tradición de Tonalá en donde podemos observar barro vidriado. Uno de los grandes trabajadores de esta técnica era el maestro José Bernabé Campechano. Desafortunadamente, el maestro José Bernabé ya no está con nosotros, pero su taller sigue vivo porque gracias a que sus 10 hijos están activos, el barro petatillo tiene vida para largo. Otra de las tradiciones importantes es el barro bandera, que es una variante del barro bruñido, pero se caracteriza por ser trabajado solamente con tres colores, rojo, blanco y verde, por eso su nombre. Otro ejemplo interesante es el barro canelo, que sigue siendo trabajado por una de las familias más tradicionales de la población de Tonalá, la familia del maestro Nicacio Pajarito. Él también tiene varios hijos y todos ellos son excelentes trabajadores del barro canelo, que es uno de los barros más tradicionales de Tonalá.